No, qué pena. Qué pena, ¿Andrea? No, qué pena el señor presidente municipal. Oye, ya debería de haber todo tipo de adornos, ¿no? Pues sí, pero una campanita, una bandera. Aquí ya tenemos nuestra bandera. Terrible, aquí ya estamos adornados, pero... ¿Te acuerdas de aquellos tiempos donde estaba adornado? No, pues así. Ahorita vas a las tiendas y ya está lo de Halloween, ya está lo de Navidad, ¿no? Sí, exacto. De hecho, fíjate, yo estuve en el centro la semana pasada, Leo. No hay nada de vendimia de sombreros de bandera. Nada. Nada, o sea, que los reubicaron. ¿A dónde los pusieron? Porque uno quiere tener un golito. En Hungría, porque aquí en México no hay. Oye, ¿qué a ver, Leo? Me estaba platicando en la mañana hoy, ¿qué pasó con Lady Cucaracha? Pues la mamá de Lady Cucaracha la hizo de nuevo. Oye, dicen que son varios lugares en los que... No, no solamente... Bueno, acuérdate que hice un pulso la semana pasada y de ahí dije que era un lugar de pizzas. No, fue un lugar de pizzas. Por lo menos cinco lugares donde ya han cachado tanto a la señora como a Lady Cucaracha. O sea, es un mundo super Andy. A la mamá de Lady Cucaracha. Ahora la agarraron a ella. Sí, pero ve cómo la agarraron. Porque, pues tú ves así una venerable mujer pues que ya está entrada en años, que dices ay, pues esta señora no va a hacer absolutamente nada. Vamos a verlo. A ver... ¿La bolsa señora? Sí, me traigo con las cosas. ¿Sí? ¿Por favor? ¿La traigo con las cosas? ¿Me la puede mostrar por favor señora? ¿Pero por qué? ¿Me la puede mostrar por favor? ¿Ya sabemos que robas señora? Yo no robo. Claro que sí. Es que tiene que dejar las cosas señora, por favor. Yo no traigo nada señora. Es que yo la vi cuando le estaban metiendo todas las cosas a las otras señoras. Sí. No me metieron nada. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Nada más va a hacer su bolsita, detenar las cosas y se va a hacer un problema. Si no, desafortunadamente lo tenemos que mirar. Ya lo ubicamos en todas las tiendas señora. ¿Sale? Bueno. A ver, déjenme agarrar un... Déjenme agarrar un... Un... Ok, mire, aquí va a ser... No vamos... Permítame. Ah, no. No, no. No, 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 no. A ver, lo demás qué es. Esto es mío. ¿Y dónde tiene su tiquete? No, no se puede ir nada. Yo vi cuando estaban metiendo todas las cosas. Bueno, al final de cuentas dejaron ir a la señora, pero ve, nada más. Uno pensaba que... No, pobrecita, está venerable. No.